Cada país del mundo ha tenido una persona que es la más querida teniendo en cuenta su propia nación como internacionalmente. Veamos cuál es la persona más querida de cada país. La persona de origen chino con mejor imagen internacional es el artista marcial Bruce Lee. Nacido en Argentina, la persona más querida de su historia teniendo en cuenta su propia nación como internacionalmente es el futbolista Leo Messi. De Canadá, la persona que prácticamente se puede decir que no cae mal a nadie es el actor Jim Carrey. En Chile, en una encuesta salió como el más querido, el político Salvador Allende. De España es Andrés Iniesta, el futbolista que dio el único mundial a la nación, se puede decir que cae bien a todo el mundo. Nacido en Líbano, la persona que tiene mejor imagen mundial es el actor Keanu Reeves. De México, entre los más queridos a nivel mundial están Cantinflas y Chespirito. De Israel, la persona más querida de su historia es Jesucristo. De Australia, el que ha tenido mejor imagen internacional ha sido el zoologo Steve Irwin. De Puerto Rico, se considera su persona más querida a Daddy Yankee, el cantante ahora convertido a Cristo. En Francia, fue elegido por votaciones a Louis Pasteur, el químico padre de la microbiología que salvó millones de vidas con sus descubrimientos. De Estados Unidos, estaría entre los cantantes Elvis y Michael Jackson. De Brasil, se considera que está entre el piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna y los futbolistas Pelé y Ronaldinho. Nacido en Nepal, la persona más querida de su historia es Buda. Nacido en Polonia, fue el papa Juan Pablo II. De Colombia, su figura más querida y admirada internacionalmente es la cantante Shakira. Nacido en Turquía, la persona más querida es el apóstol Pablo de Tarso. De Perú, se considera que el que tiene mejor imagen a nivel mundial es el escritor Mario Vargas Llosa. De Italia, fue el astrónomo Galileo Galilei, ya que fue perseguido y encerrado por defender que la Tierra giraba alrededor del Sol. De Alemania, está entre el científico Einstein y el músico Beethoven. De Venezuela, la persona más querida internacionalmente es el rapero Cancerbero. De El País de Dinamarca, es el escritor de cuentos Hans Christian Andersen. De Uruguay, la persona que tiene mejor imagen internacional por su extrema humildad es el político Pepe Mújica. De Reino Unido, salieron como los más queridos el físico Isaac Newton y el escritor William Shakespeare. De Reino Unido, salieron como los más queridos de la Tierra.